hola amigas bienvenidas a mi canal mi nombre es adriana me encuentro muy feliz de reencontrarme con ustedes hoy vamos a realizar el paso a paso de esta pulsera que realmente es muy llamativa es muy bonita acá está realizada en bronce es un bronce que este alambre de bronce que es maleable porque recibió ese tratamiento de calor que lo torna más blando y le da un color que realmente resalta este y en el centro este gran parte del centro hay cristales que la hacen muy atractiva para este la noche es un trabajo sencillo de realizar y ya les cuento qué materiales vamos a necesitar voy a utilizar alambre en este caso es un alambre de 18 gates que son 80 milímetros vamos a necesitar este cristales los cristales que ustedes elijan cristales que en este caso son de 5 milímetros pueden elegir cristales un poquito más grandes si quieren y acá los elegir de dos colores porque en el centro los vamos a contrastar con los que están en los costados después vamos a necesitar espirales que ahora les voy a explicar cómo se hacen para colocar en en un lateral y estás este especie de terminales que muchas veces se colocan para terminar collares bueno acá lo vamos a usar para estas pulseras porque nos da bien el diámetro de los alambres luego vamos a usar nuestras pinzas ustedes ya conocen nuestra pinza de punta redonda este nuestra pinza de punta plana y por supuesto este el alicate en este caso voy a usar un alicate más fuerte por el alambre que el grosor del alambre bueno qué vamos a hacer lo que vamos a hacer ahora va a ser lo primero cortar 17 centímetros dos tiras de 17 centímetros de alambre ven acá yo ya lo tengo cortado las dos tiras con estas dos tiras vamos a realizarles un aro en el extremo y ahora lo que vamos a hacer es vamos a introducirle una terminal y a continuación de esta terminal le vamos a colocar este resorte que ahora les explico cómo lo van a hacer ven como va quedando entonces el resorte si ustedes no tienen los elementos para realizar un resorte este van a tomar el lomo de una aguja crochet que es lo que equivale a estos dos alambres van a dejar un unos dos centímetros al comienzo para poder hacer este presión tope y sin cortar el alambre van a comenzar y con muchísima paciencia a girar el alambre a través del alambre del lomo de la aguja bien pegadito una vuelta cerca de la otra hasta completar 6 este 6 centímetros ven acá yo corte los 3 centímetros entonces de esta manera ustedes van a ir realizando el resorte hasta completar 6 centímetros luego por supuesto lo toman lo cortan la medida son 3 centímetros bueno luego de hacer esto que colocamos el resorte entre nuestros dos alambres lo que vamos a hacer es comenzar a colocar los cristales vamos a colocar este perdón ahora vamos a volver a colocar antes de los cristales vamos a colocar otra terminal ven así este de esta manera vamos armando el modelo ahora vamos a colocar cristales en uno y otro por lo menos ocho en cada uno le continuó colocando y la idea es más o menos tener unos 6 centímetros de cristales y acá ya esté completé esos 6 centímetros una vez que tengo los 6 centímetros de cristales lo que voy a hacer es colocarle otra que este terminal voy a tratar de ajustar bien porque posiblemente ahora cueste deslizarse y voy a colocar ahora el siguiente resorte y terminamos con otra terminal luego de ello vamos a a realizar acá vamos a estirar bien vamos a emparejar los alambres y vamos a realizar el aro para darle el cierre una vez que lo tenemos de esta manera lo que vamos a hacer es colocar dentro de nuestra tira de alambre vamos a colocar cristales porque estos cristales ahora los vamos a colocar acá arriba los vamos a intercalar entonces enhebramos cristales que vamos a ir luego pasando de a uno a medida que vamos viendo también calcularemos 11 12 cristales a medida que vamos este completando los 6 centímetros bueno acá ya estamos terminando de enhebrar nuestros cristales que vamos a colocar montados en el medio entre estos dos cristales del centro entonces sin cortar el alambre que vamos a hacer lo vamos a colocar debajo de los cristales vamos a colocar de esta manera por ahora y que vamos a hacer vamos a levantar el alambre cuando lo levantamos recién pasamos el cristal para que se tome posición ahí en una posición ahí en el medio y giramos de esta manera pasamos el siguiente bordeamos levantamos levantamos pasamos el siguiente tratamos de que queden este en el medio de esta manera ahí recién ahora deslizamos deslizamos lo ubicamos y giramos volvemos a hacer lo mismo deslizamos lo ubicamos en el medio rotamos el alambre entre los cristales que están abajo lo vamos ubicando entre cada uno volvemos a rotar bajamos lo ubicamos rotamos ahí lo ubicamos volvemos a rotar lo ubicamos a este ahí y llegamos damos una vuelta bien ajustada para sellar y cortamos con nuestra pinza sellamos la última parte ahí escondidita y acá hacemos lo mismo ajustamos 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 y le vamos dando la torsión necesaria para que nuestra pulsera tome la forma y luego la podemos este dejar de esta manera o darle una unos cierres con este haciendo esperen que salgo acá los cristales haciendo unos ochos que son muy prácticos cada vez que hacen un cierre toman el alambre lo rotan vuelven a la inversa y de esta manera y de esta manera ya este con varios que hagan de estos ya pueden lograr el cierre entonces toman toman varios hasta que vean que pueden hacer este un lado más grande otro lado más chico eso lo van viendo ustedes van jugando con las formas como a ustedes les parece bueno acá tienen este la pulsera terminada que realmente es muy práctica y queda muy bonita espero espero la puedan poner en práctica y este lucir en cualquier momento del día bueno amigas así concluimos otro tutorial en el próximo tutorial veremos anillos anillos de base regulable podrán realizar este tutorial de forma rápida y sencilla con el paso a paso que les voy a brindar no se olviden de suscribirse a mi canal de youtube y dejar comentarios en mis videos denle like si les gustó el video y hagan cualquier recomendación que tengan así la puedo implementar en futuros tutoriales me pueden enviar siempre un correo a almendez 38 arroba gmail punto com y también pueden visitar mi página web triple w punto crochet punto com allí se encuentran las mejores noticias del mundo de las joyas lo que está marcando tendencia y un poco de información acerca del mundo de la joyería les mando un saludo gracias de vuelta por mirar mis tutoriales y nos vemos en el próximo video en el próximo video